Señoras y señores, felicidades a la máquina cementera Derrotaron a la América, por fin pueden levantar la cara Por fin, en vez de andar con la cara bajo el piso Hoy si la pueden levantar, hoy si festejan esos 4 goles Lástima que no son 4 títulos Lástima que no son 4 títulos, pero bueno Son 4 goles que los meten precisamente como el líder, verdad? General de la liga mexicana Como el líder precisamente de este tornillo Bueno, veremos a ver como nos va al final de esta temporada Ya veremos a ver como nos va Hoy festejen esos 4 goles Hoy está bien, hicieron un buen trabajo Y no es sarcasmo, no es sarcasmo Lo de un principio si fue sarcasmo, ahorita no Ahorita les estoy diciendo Hizo un buen trabajo Martín Anselmi Hoy creo que Martín Anselmi supo manejar el partido Supo hacerla bien, no se desesperó Tranquilo, relajado, no pasó absolutamente nada Creo que el buen cuadro que trae el Cruz Azul Hizo que el equipo luciera Se luciera más que nada Y está bien Aplausos para Martín Anselmi y el Cruz Azul Aplausos 4 goles, no es fácil 4 goles, no cualquier equipo los puede meter Y hoy el Cruz Azul No, y peor el asunto No a cualquier equipo los pueden meter Hoy se los metieron a la América 4 goles 4 goles Y está bien Esto hace que el equipo del Cruz Azul Levante la cara Levante precisamente su nivel Están emocionados los aficionados Espero que no sea tole con el dedo Espero que no sea una pantalla solamente Sino que esto sea el resultado del trabajo que están haciendo Claro, bueno, esto es el resultado del trabajo que están haciendo Pero que esto no se quede aquí Sino que vayan a por la carga Que es precisamente el campeonato El título es lo que vale El título Si no hay título No importan esos 4 goles Honestamente Si no hay título No importan esos 4 goles Si no hay título No importa que el primer lugar en la tala general Si no hay título No importa que califiquen a la liguilla Si no hay título No importa que hayan contratado a Iacomakis No importa que hayan contratado a Jorge Sánchez Que por cierto lo de Jorge Sánchez, brothers Que bárbaro, eh Lo de Jorge Sánchez si es brutal Brutal Lo de Jorge Sánchez si es de otro nivel A ver Tampoco exageren Jorge Sánchez es el mismo del Porto El mismo de Santos El mismo del América Es el mismo del mismo Si, es el mismo No, no, no hay otro El mismo del Ajax Es el mismo, es el mismo No crean que por haberse ido a Europa Ya sabe todo El nivel futbolístico No, fue a pasear Se la pasó bien allá en el En Holanda Se la pasó bien allá en Portugal Se la pasó bien Él fue por allá nada más a pasear Un Jorge Sánchez que Hasta cierto punto lo voy a decir Malagradecido Con la afición americanista Porque, bueno Que también Nunca hubo una buena relación Con Jorge Sánchez En serio Por el pésimo nivel que tenía Gracias debería de darle Porque de perdido el América Lo mandó a pasear a Europa Porque otro equipo Por ejemplo Como el Cruz Azul O Santos Laguna O el que sea No lo hubiesen mandado En primer lugar Porque no tienen Ni las credenciales Para poder mandar a Europa Bien Como debería de ser Y ya no es culpa del América Es culpa del jugador Que se fue a Europa A pasear solamente Pero el nivel futbolístico Es pobre Demasiado pobre Tan pobre Su nivel futbolístico Que regresó A la Liga Mexicana Con el Frustra Azul Regresó Con el Frustra Azul Y bueno El día del partido Se agarraban A un encontronazo Se dieron un encontronazo Con André Yardín ¿Sí? Según la información A la gente Que estaba cerca Dicen que Jorge Sánchez Lo mandó a callar André Yardín Y André Yardín Se hizo de palabras Precisamente Con el futbolista Con Jorge Sánchez ¿Sí? Que porque Iban ganando el partido Que porque Iban haciendo Estaban ganando Alardeando precisamente Hacia la banca Alardeando Bueno Jorge Sánchez Mire Independientemente De todo Al final de cuentas Es un futbolista Común Es un futbolista Como cualquier otro Como cualquier otro De la liga No es nada Extraordinario No es nada así Le dio un paseo Precisamente Diego Valdés Honestamente Le dio un paseo Diego Valdés A Jorge Sánchez A esta máquina Ahorita Fíjense Se maquilla El trabajo De Jorge Sánchez Por la goleada Que puso El Cruz Azul Pero se maquilla Precisamente El trabajo El trabajo De Jorge Sánchez Fue nefasto Nada más Que no lo ven Porque maquilla Precisamente El trabajo La máquina Cementera Los cuatro goles Maquillaron el trabajo Pero es un desastre Jorge Sánchez Su nivel Es pésimo Es pobre Es la verdad Detestable No es un buen Un buen jugador Pero bueno No pasa absolutamente nada Dentro de lo que cabe Dijimos Ok está bien Vamos a dejarlo ahí Este Hay que quede Hay que quede Pero si Hubo malos entendidos Por ahí Se hicieron de palabras Las cosas No están bien Y comenzaron Al tu por tu A decirse Y la verdad Es que si Está como que Todo esto Como una pésima locura Terrible el asunto Pero bueno Al final de cuentas Ahí está Hoy Yo puedo decir Sabes que Jorge Sánchez No le debe nada Al América Ni el América Le debe nada A Jorge Sánchez Así está la cosa Dicen que es mal agresivo Bueno ok Posiblemente si Verdad Pero hoy se debe Al Cruz Azul Y va a defender Los colores Del Cruz Azul Nada más No pasa nada Les digo No es un jugador Extraordinario Es un jugador común Como cualquier otro Ahora El trabajo que hacen Colectivamente Es bueno Es bueno Y van a pintar Para hacer más cosas El equipo va a pintar Para buscar más Y el Cruz Azul Va a tratar de conseguir Lo que quiere Va a tratar de conseguir Lo que busca El Cruz Azul Así es Va a buscar Y va a tratar Y va a A acomodar Como quien dice Por ahí Todas estas cosas Que se pueden lograr Este Por eso les digo Hoy el Cruz Azul Bien Aplausos por el Cruz Azul Me gusta lo que ha hecho Y ojalá Y que pueda Seguir repitiendo Lo que hace Un equipo que está bien Equiparado Habla bien Y eso también pone En mejoría A la Liga Me importa más Lo que pasa Con la Liga Mexicana Que se ha venido A un declive Lo del América Bueno es un desastre Sabemos lo que ha pasado Con el América Vienen jugando Estos no tuvieron Pre-temporada Como el Cruz Azul El América Se fue de cruza El América Jugó partidos Internacionales Jugó partidos Importantes Jugaron torneos Conca Champions League Cup Y todo este rollo Entonces Andan frustrados Vienen de ganar Un bicampeonato Ustedes piensan Que les va a doler Cuatro goles No O sea No comparas Cuatro goles Con cuatro títulos Que el América Les ha quitado Al Cruz Azul Jamás No se compara Y cuatro goles El 7-0 Tampoco se lo van a quitar De encima Tampoco Entonces ¿Cómo puede hacer El Cruz Azul Para que el América Quede prácticamente humillado? Solamente La humillación Podría ser En una final Nada más Nada más Si se habla En una final O si se trabaja En una final Solamente ahí Y que el Cruz Azul Gane Que el Cruz Azul Gane Si gana el Cruz Azul Adelante Pum 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 En cortón Órale papás A darle Que bueno Te la rifaste Cruz Azul Pero si solamente Van a hacer cuatro goles Y no va a pasar Absolutamente nada No Y nunca se van a quitar La espinita Hasta que realmente Se vean las caras En una final Hasta que realmente Se vean las caras En una final Es ahí donde van a decir Ah mira A darle No Este Pues miren Así está la cosa A darle Entonces Cuando vean una final Entre el América Y Cruz Azul Y que el Cruz Azul La gane Entonces podríamos decir Van En el camino Para humillar A la América Van en el camino Porque para poder Alcanzar A la América En En el En los campeonatos Que le ha quitado Precisamente el América Al Cruz Azul Uff Todavía le van a faltar Tres campeonatos Tres 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 Brothers Porque del 2010 Para acá El América Le ha quitado Tres campeonatos Al Cruz Azul Tres campeonatos Del 2010 Para acá Nada más Para que se den una idea Eh Nada más Chequenle el dato Papá Bueno Desde el 2013 En 10 años Prácticamente Se han enfrentado En tres ocasiones En una final Tres ocasiones En una final América y Cruz Azul Y las tres Las ha ganado El América Rá Prácticamente Y las tres